Yo considero que hay un intento de desnaturalizar todo. El territorio indígena es un territorio muy amplio. En el territorio hay tres subcentrales. Una de esas subcentrales es la subcentral Conisur. Dentro del territorio del sur del Tivnis, sobre la cual orgánicamente el Conisur tiene el mandato de dirigencia, está el Polígono 7, que es una partecita del territorio que ocupa Conisur. Entonces, no se pidió autorización al Conisur para ingresar al sur del Tivnis. Ni al Polígono 7, ni al resto del territorio indígena de esa zona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se atropella de esa manera? Y además se coordina con dirigentes inexistentes, porque no son dirigentes de ninguna de las tres subcentrales. Eso es lo claro. ¿Han ido a coordinar con quién? ¿Con qué subcentral? Con ninguna. Con ninguna. Con personas que no son dirigentes. Con personas que no hacen a la estructura de los pueblos indígenas del Tivnis. ¿Por qué eso se lo trata de distorsionar, de seguir ocultando? Nosotros lo lamentamos. Si, probablemente, si esta organización, este tribunal ONG, se hubiera presentado ante los dirigentes legítimos de las tres subcentrales, hubieran tenido toda la posibilidad de, con ellos, ingresar al territorio. Pero no lo hicieron así. Atropellaron al dueño de casa. Y eso no es correcto. La ausencia de Estado había hace 15 años en el Tivnis, cuando no había ni siquiera la posibilidad de acceder en ningún lado del Tivnis a agua potable para la gente. Eso es ausencia de Estado. Ausencia de Estado. No, no, no. Perdón. Ausencia de Estado es cuando la gente no tiene derecho a educación. Ausencia de Estado es cuando la gente no tiene derecho a salud. Ausencia de Estado es cuando la gente no tiene derecho a producir. A través de sus mecanismos propios. Eso es ausencia de Estado. Eso es lo que vivimos durante todos los años 90. Hoy, en el Tivnis, es la época en que menor ausencia de Estado hay, porque se han atendido necesidades de salud, necesidades de educación, necesidades de agua potable, necesidades de transporte, etc. Ahora el Estado existe para esos indígenas del Tivnis. Antes el Estado no existía para esos indígenas del Tivnis. Antes esos indígenas del Tivnis no existían para el resto del país ni para Bolivia. Cuando los indígenas en los años 90 marcharon fue para visibilizarse esos propios pueblos indígenas. Hoy sí hay Estado. Antes no había Estado. Antes no había Estado. Antes no七十